No puedo hablar mucho, pero nada, solamente que arranca un año nuevo y con la expectativa de siempre y con la obligación de conseguir un nuevo título. ¿Tu naturalización cómo está? Lo último que sé, bueno, lo que se supo es que se estrenó un poquito, pero que está el trámite en pie, así que ojalá que salga pronto. La intención es jugar como ecuatoriano este año, ¿no? Ojalá que sí, esperemos. Nuevo año, nueva esperanza, ¿no? Nuevo año, nueva esperanza. Feliz año para todos. ¿Qué decirle a los hinchas de este año que un poco la reivindicación del año pasado? No puedo hablar mucho, pero nada, solamente que arranca un año nuevo y con la expectativa de siempre y con la obligación de conseguir un nuevo título. ¿Tu naturalización cómo está? Lo último que sé, bueno, lo que se supo es que se estrenó un poquito, pero que está el trámite en pie, así que ojalá que salga pronto. ¿La intención es jugar como ecuatoriano este año, no? Ojalá que sí, esperemos. Un saludo. Javier Burray también llega para acá. Feliz año para todos. ¿Qué decirle a los hinchas de este año que un poco la reivindicación del año pasado? No puedo hablar mucho, pero nada, solamente que arranca un año nuevo y con la expectativa de siempre y con la obligación de conseguir un nuevo título. ¿Tu naturalización cómo está? ¿Tu naturalización cómo está? Lo último que sé, bueno, es lo que se supo que se estrenó un poquito, pero que está el trámite en pie, así que ojalá que salga pronto. ¿La intención es jugar como ecuatoriano este año, no? Ojalá que sí, esperemos. Un saludo de grasa a todos. ¿Cuál es el trámite para la hinchada? Agradecimiento de siempre, esperamos cumplir con ellos. Sabemos que estamos en deuda por lo que pasó en la final y bueno, esperamos darle un título este año. Dale. ¿Listo?